Mi gente como se reproducen de muchísimo estos guppies Vean ahí tengo lo que son los padrotes y las mejores hembras De estos, estos son HB Pastel Vean, allá andan atrás el macho, tres hembras Y aquí anda la otra hembra Ahí están los caracoles manzana de los dos colores que tengo Pero vean, aquí tengo todos los juveniles De lo que han nacido desde que tengo los guppies Y vean toda la cantidad que hay Son un montón, vean Ahí hay juveniles, adultos y también recién nacidos Pero aquí en esta paridera de acá Tengo casi que todos los recién nacidos Y vean nada más la cantidad que tengo aquí Aquí también tengo un padrote con sus hembras También tengo caracoles de todo tipo Allá anda el padrote con las hembras Pero la cantidad de alevines que tengo Son montones Y acá tengo de estos que aún no se reproducen Con corredoras Y tengo de esos que se llaman espada sanque, espada cojaku Caracoles también, plantas Pero la cantidad de guppies que tengo Ya es muchísima, vean Vean que lindos que están La verdad es que estoy súper contento Porque son, estos HB Pastel son lindísimos Allá anda uno de los machos, vean Vean que lindos que son Ahí viene de frente el macho Parece que escuché que lo llamé Y vean los que belleza, como son El punto es que se reproducen muchísimo Y ya tengo muchísimos juveniles Adultos Y recién nacidos Entonces vean Que belleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!